Lorena Morales, una mujer humilde, entregada al verdadero amor. Iría a morir, matar, no hay que perderte. Rebeca de Ferrero se ahoga en las apariencias y la traición. Consigas un apartamento para los dos o lo nuestro se acaba. Rufina de Ferrero hará lo que sea por la codicia y el poder. ¿Cuánto dinero quieres para desaparecer de su vida y no casarte con él? Rufina, gran lanzamiento, este 17 de julio, solo por el canal RCN Novelas.